...de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria. Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche, así que gracias Iñaki por acompañarme. Gracias a ti Juan Carlos, ha sido una gran noche de fútbol. Y esperamos verles en el próximo partido. Adiós. Gracias a ti Juan Carlos. Gracias a ti Juan Carlos.